¡Acá, vos! Yo tengo un maquillado para dar la cebollita de Nelly y la cebollita de Pechón Te dejo libre, para que busquen como libres de tu vecino Te dejo libre, porque lo quieren es todo el torneo Para que busquen como libres de no tener quAL RUAÍS que ha desecho por tu deseato ¡Grisen! ¡Qué pura el corazón que es locura podemos morir ¡Feliz! ¡Qué tortura! ¡Qué pura el corazón que es locura ¡Baila, Pechón! ¡Qué pura el corazón que es locura! que es locura ¡Ese es un ladrino, por favor! ¡Papá! ¡Ese es un ladrino, por favor! ¡Papá! ¡Ese es un ladrino, por favor! ¡Ese es! ¡Vamos a darse! ¡Vamos a darse! ¡Gamos a dar! ¡Gamos a dar! ¿A quién le estará dedicando esa canción? Una vueltita la bailarina, la bailarina una vueltita Una vueltita la bailarina, la bailarina una vueltita Una vueltita la bailarina, la bailarina una vueltita